Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4, por fin lo tenemos aquí, podemos ver un poquito las habilidades de Nadal, el cual voy a elegir como principal y vamos a enfrentarlo contra Djokovic, vamos a hacer una hipotética final de Roland Garros, 2020, vamos a jugar aquí en este juegazo, top spin 4, super tiebreak, va a ser que no, hay que ganar 3 sets para ganar, así que vamos a ello, va a ser un partido duro, imagino, y estoy desentrenado amigos, estoy desentrenado, pero necesito esto, después de haber estado jugando bastante tiempo al AO Tennis 2 y al Tennis World Tour 2, bueno, es que ya vemos la pista, o sea, es que fijaos la pista, parece de tierra batida, y ostras chaval, no me acordaba, la presentación, presentación, la presentación encima, algo totalmente innecesario y que aún así se hizo, ¿no? En el juego, porque tú me dirás lo necesario que es hacer esto, ¿no? Más necesario habría sido, pues, haber mejorado quizás la volea o lo que sé, o crear animaciones propias de los tenistas y demás, ¿no? Pero, aún así, el detallito se agradece, se agradece bastante, a mí, la verdad que me mola muchísimo, y bueno, también es verdad que, a ver, he dicho que hace bastante, o sea, como que he jugado muchísimo tiempo al Tennis World Tour 2 y a la AO Tennis 2, la verdad es que no, como que llevo jugándolo una semana, pero es que, para mí, una semana jugando a esos juegos, me parece algo eterno, la verdad, en fin, bueno, 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 empezamos sacando bien, pero con el revés, fallando un poquito, vale, vamos a ver el daño que me han hecho los otros juegos, bueno, empezamos, cambiamos ritmo, y ahí lo tenemos, ahí tenemos el primer punto de Nadal, bastante épico, también tenemos las primeras huellas en esta tierra batida, ¿no? Primeras huellas, primeras marcas de pisadas y de impacto de bola, sí, señor, y ahí sale Gran Nadal, ahí lo vemos, alzando el puño, vale, pues, un primer, un primer punto ya movidito, madre mía, un primer punto movidito, vamos a intentar hacer cositas un poco extrañas, ya sabéis que, bueno, ya sabéis que en este Roland Garros, entre el momento en el que se hace debido a las temperaturas, y también la bola, ¿no?, con la que se está jugando, pues, el juego cambia un poquito, vale, vamos a intentar buscar el revés, Buena, bien leído ahí, vale, buena dejada para cansarlo, y ya está, fácil, ahí lo tenemos, buena, bien, se abre, uuuh, buena, 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 Creía que, ha cambiado, ha cambiado, ha optado por el paralelo, jugándome al revés, e intenta, intenta realizar diferentes golpes, y al final ha conseguido, al final ha conseguido, la primera rotura del partido, y digo la primera porque espero, al menos por mi parte, que haya más roturas, tenemos que devolvérsela, ¿no? Vale, sí, al revés, bueno, bien, ahí ha indicado el juez de línea que entró la bola, y, como podemos, pero a su derecha, ajá, bueno, pues, ahí celebra, voy a ir quitando algunas animaciones, porque si no, el partido, pues, podría durar 5 horas, Ni de coña, tenía que haber buscado, quizás, el paralelo, tío, ahí, Bueno, ya sabéis que yo voy entrando en calor, amigos, No hemos llegado, somos rápidos, pero no llegamos a todo, así que, hay que mejorar la calidad de los golpes, hay que mejorar la efic... Me cago en Panini, chaval, hay que mejorar la eficacia, ¿no? Bueno, 2-0, fácil para... para Djokovic. El juego está en experto, si no me equivoco, espero que no me haya equivocado y lo haya puesto muy difícil, pero no, diría que está en experto, así que... Vale, cuidado con el revés, vale, me ha hecho un cortado, un cortado, y el mamón ha jugado con la profundidad, tío, y eso me ha roto un poco, me ha sacado un poquito de las casillas, estamos jugando muy mal, con lo cual voy a intentar subir, ahí está, y definir un poquito en red, así sorprendemos un poco, cambiamos el juego, y no se le hace tan... Ahí está tan fácil meter puntos. Quizás también deberíamos... Si invierte es el momento... Un mal golpe, un mal golpe, Pablo. Un mal golpe, vamos a intentarlo, echarlo fuera de la pista. Buen golpe. Joder, mejor el golpe ese, ¿eh? Me cago en Panini, chaval, está a tope. Ahí celebra... ...su segundo break. Me cago en Panini, tío, lo vamos a tener complicado. Vale, buena. ¡No! Bueno, no definimos ahí en red. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia, tío! Ni de coña, chaval, ni de coña. No se lo ha podido poner a la derecha, Pablo. Vamos a intentar cambiar un poquito. ¡Joder, colega, con los ángulos, chaval! Está sembraísimo, ¿eh? A ver, la dejada no era buena, eso estaba claro. El bote de la dejada ya, de por sí solo. Nos hace correr. Abrimos ángulo también, pero es que está... Está como en sus mejores tiempos, Jokovic. ¡Ojo, al cuerpo, tío! Me cago en su prima. Me cago... Me cago en su prima, tío. Dios mío, qué mal, Pablo. ¿Cuánto daño ha hecho el tenis World Tour y el AO? ¡Joder! ¿Cuánto? Vale, le hemos pillado un poquito el contrapié. Nos adelantamos un poco. Vamos, corre, 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 corre. Vale, termina de subir. Voy a cubrir. ¡Lol! Buena. He intentado cubrir un poquito el pasillo, tío, pero qué va. Qué va, está fuerte, ¿eh? Está, maldita sea. Está fuerte Jokovic. Vaya golpe de mierda. No, no es que esté fuerte. Es que yo encima... Dios mío. Es que van 5-0, tío. Van 5-0, tío. Que me está humillando, tío. Bueno, yo estoy golpeando siempre fatal. No solo me está humillando, sino que yo estoy jugando como el culo, tío. Humillación. Humillación, tío. Esto no puede... No puede quedar así, ¿eh? Tenemos que sacar... Tenemos que sacar ya, ¿eh? Ya. Tenemos que sacarlo todo ya. El foa. Tenemos que sacar el foa, gente. Buena. Bien. 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 Venga. Nos animamos un poco. Joder, colega. Buena. Buena esa. Vamos. Poquito a poquito, tío. Entramos en calor. Las condiciones no son las mismas que las de los otros años. No, no son las mismas. No pasa nada. Si hay que reinventarse, se reinventa uno. Vamos. Profunda ahí. Ahí está. Igualamos. Nada, ni de coño. Cuando una pelota se la dejas en mitad de la pista, estás jodido. Buen ángel. Buen ángel. Ahí está ese golpe. Egalite. Vamos. Iguales. Seguimos con ese revés. Seguimos con ese revés. Está muy... ¡Ish! Qué coraje. Está muy echado para el pasillo. Podríamos haber ahí aprovechado. El problema es que... El revés ha sido ganador. Segundo servicio. Ish! He intentado... Paramos la bola un poquito. Vale, bien. ¡No! Me ha pillado mal. Ah, los pasos, tío. Me ha pillado, me ha pillado. Bueno, 6-0. Vaya humillada. No tiene otro nombre. Es una maldita humillada. Porque lo es. Pero no pasa nada. Nadal. Mentalidad. Aunque Jokovic también tiene una gran mentalidad. Sin duda alguna. Bueno. Y yo creo que ya... No es que está a nivel de Nadal. Sino que... Actualmente yo creo que... No sé si Jokovic estará por encima, ¿eh? De Nadal en cuanto a mentalidad. Pero bueno. Al menos en este partido... En este partido sí que sí, ¿eh? Sí que está... Mucho mejor. Joder, colega. Vale, como hemos podido. Me he quedado demasiado lento, tío. Demasiado lento. Vamos a intentar... Sacarlo al pasillo como sea, tío. Pero es que... Ni siquiera estoy haciendo buenos... Saques. De verdad... Lamentable, tío. Venga, vamos. Es que ni de coña, tío. Se invierte y a tomar por pull. O sea, es que ni de coña. Y yo, eh... De verdad, lo... Me cago en... Me estoy cabreando dos mil, tío. Me estoy cabreando dos millones. De verdad. ¡Vamos! 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 Me estoy cabreando dos millones. No lo siente, tío. Porque estoy jugando como el culo. Estoy totalmente desentrenado, tío. Pero ya sabéis que yo... Poco a poco... Entro en calor. Entro en calor. El primer ace. O sea, el primer ace. El primer set. Yo, jugando en la vida real, también es una mierda. Suele ser basura. El primer set siempre lo juego bastante frío. Pero el segundo... O el segundo ya por la mitad. Ahí ya estoy calentito. Ya tengo la muñeca caliente. Y ahí ya empiezo... A reventar. Bueno, si me dejan también, eh. Así que venga, vamos. Invertimos. ¡Qué buena, tío! No siempre... Joder. Buen ángulo. Buena. Que corra al menos. Que corra al menos. Pero es que mira lo que me saca, tío. Es que me está acribillando. Me está acribillando, tío. Contra pie. Bien, lo hemos hecho. Oh, oh. Ha sido una mala dejada. Una muy mala dejada, tío. Ha sido una muy mala dejada. Bien. No estamos para nada precisos. Pero para nada. Me pillaba ahí, eh. Me pillaba ahí. ¿Cómo ha cambiado ahí el... El punto, Djokovic? Ya sabéis que está últimamente con las dejadas a tope. Pero también es verdad que algunas veces falla más de la cuenta. Y con este primer error... Puede que no haga más dejadas. ¿Quién sabe? Buen cortado. Preciso ahí. Bien, bien, bien. Venga, vamos. Ahí, ahí. Lo echamos para un lado. Y para otro. Llega el mamón. Y menos mal que se le quede en la red. Pero venga, va. Buenísima. Buenísima esa. Ya tenemos ahí... El pedazo de resto de Djokovic. Buena. Podría haberme invertido, la verdad. No va a llegar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo creo, tío. No me lo creo. Se la devolvemos. Y potoma. Si estamos con los pies quietos, no nos anticipamos. Y eso es un gran problema. Una invertida bastante mala. Al menos con el golpe realizado. Y fuera. Vamos. Vamos. Nuestro primer juego. Mentalidad positiva. ¿Nos está reventando? Sí. Pero hemos ganado el primero. Si ganamos el primero, podemos ganar el segundo y el noveno. Punto a punto. Punto a punto. Vamos allá. Vale. Falta. Es que ni de coña, tío. Su derecha va súper fluida. Y el revés suyo. También es potente. O sea que... A ver si podemos apretar. Bueno, no ha hecho falta. Doble falta. Ya sabéis cómo voy a nadar. Vamos a cansar. No, no me lo creo. Y yo, de verdad, qué suerte. Qué suerte has tenido, Djokovic. Qué suerte, tío. Luego no he tenido yo los reflejos de darle. Ha dado en la red y ha entrado, tío. Qué suerte ha tenido. Maldita sea. Que saque abierto de segundo. Y vaya línea. Bueno, pues nada. Reventando en el servicio. Reventando en el servicio. Bien. Entramos en pista. Golpeamos fuerte. Se queda pillado el juego. Procesando la información. Ya estamos. Ya estamos con los restos de locos. Los restos del loco. Venga, pilla esa. Lo teníamos ahí bastante bien. Vale, bien, bien, bien. Me ha asustado, ¿eh? Un poquito. El susto. Buena. Uf. No, 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 no. A su derecha no, Pablo. A su derecha no. No. Pilla esa. Pilla esa. Cambiamos sentido ¡Vamos! Provocamos el error Contrapié y encima dejada Vale, pues seguimos por debajo Pero ahí estamos Escalando la gran montaña Nole La gran montaña Y precisa Bien Buen golpe Vale, vale, vale Es bueno que se invierta Una profunda ahí Que puede molestar Oh Nada, tío He intentado hacer una contradejada Pero la ha hecho mal Tenía que haber buscado el pasillo Nada, tío Muy mal Joder, qué mamón Fuera Se la ha ido bastante Qué pena porque Porque me pillaba Está cansado Está cansado Jokovic Está cansado Pero otra vez A la derecha Pablo, no aprendes No aprendes Madre mía Madre mía 4-2 4-2 Hay que romper ya Amigos Tenemos dos oportunidades Siempre y cuando Dios Siempre y cuando ganemos nosotros Nuestro servicio Claro Todavía me falta Muchísima precisión En los golpes Muchísimo me falta Todavía Que mejorar Así que Poco a poco Nada, nada No llega Jokovic está cansado Flexiona Ahí Las piernas 3 puntos de break Encima Segundo saque Pero yo voy a por Todo Va a llegar Va a llegar Pero la metemos fácil Nos metemos en partido Hemos hecho Una muy buena dejada Y ahora toca Un maldito ace Corre Corre Mierda 5-2 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 Uff Que golpe Más malo Buena Que mamón Creía que me iba a jugar Ahí el cruzado Pero vamos Vamos que si creía Apostaría Una uña No voy a apostar A veras Hombre Una uña Nada, nada Estamos Que no estamos Estamos que no estamos Estamos Fatal Ni nos Entran Las dejadas Ni son El momento De hacer Dejadas Bien Venga Va 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 Un puntito Más Vale Vale Ahora se ha abierto Buena esa Buena esa También Joder Pablo Te vas Demasiado 6-0 6-2 6-0 6-2 25 minutos Esto se tiene Que remontar Esto se tiene Que remontar Ya Complicado A ver Complicado No Lo siguiente Es que Entre que Él llega Bien Sabéis Y yo estoy Saludando El juez De línea Pues Tenemos ahí El problema Nos hemos pegado Hay una especie De acelerón ¿No? Lol Es que eres Tontísimo Pablo Es que no puedes Hacer esas cosas Vamos a hacer Una cosa Vamos a Achetarnos Un poco ¿Vale? Y vamos a poner Lo que vendría Haciendo Ayuda En el primer Gol En el primer Bote Que eso A mi Personalmente Me ayuda Muchísimo Porque me cuesta Mucho Ver la profundidad De los golpes Y claro Como veis Vámonos Como veis Ahora Empiezo A golpear Mejor Porque veo Mejor Donde va A botar Exactamente La pelota Me pasa Lo mismo Que estoy Ciego Gente Buena dejada Buena dejada Chaval Una dejada De suerte Guau Pedazo de saque Pedazo de saque A 176 Pero pedazo de saque Vámonos Esto va a cambiar Esto va a cambiar Obviamente A esa no llegamos Se hace lo que se puede El saque Es una ventaja Así que Vamos a intentar Aprovechar Poner Al menos La pelota En juego Y ya luego Vemos Ostras chaval Que mala dejada Tío Demasiado tiempo Buena Cambiamos un poco Buena Esa profunda Buena Esa profunda Vale Bien A ver Si invierte Mierda Me la ha jugado Me la ha jugado Me ha visto Moverme rápido Y ya ha cambiado Seguro que iba cruzado Seguro Que iba cruzado Así de cruzado Venga llega esa Crack Perfecto Nos acercamos Cada vez más Al igual En su En su servicio Lo cual Ahí está Lo cual es bastante Importante Porque le está Costando Cada vez más Ganarlo Y eso significa Que vamos Mejorando Eso significa Que vamos Mejorando Tío Tenemos que hacer Mejores golpes Uff Otra dejada De estas De De Tú me dirás Buen golpe Buen golpe También Vale 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 No ha estado Ahí Fino Novak Corre Como hemos podido Y ya está Se alegra Porque ha igualado Lógico Pero seguimos Ahí Muy preciso Bien Ay Tío La vacilada Gente Que me puede Mucho Iba a decir No me habías Hecho tú Una dejada Pues toma Dejada La vacilada Gente Nada Tío Que hago Con esa bola Que hago Con esa bola Buenísimo El ángulo Ojo Que la pilla Uff Ojo Que daba red Y si entraba Después de red Igual Me la podía Comer Y todo Bien Angulado Ahí Vamos Lo dicho Está fallando Con las dejadas No creo que haga Muchas más Porque no le están Saliendo Uff Hablando de salir Esa bola se ha ido Por muy poquito Pero es que el bote Ha sido muy cercano A los pies Y no he tenido Estabilidad Buena Buenísima Vamos Estamos manchadísimos Ya De tierra batida Estamos todos sudados Ahí vemos el marcador También 6-0 6-2 Levantamos un poquito El puño Y nos vamos A la silla De pensar Bien Es un momento Bien Es un momento Vamos Vamos Vale La suerte También está con nosotros Vale Corre 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 Retrasados Bien Y pasa lo que pasa Pero ojo Cuidado Que tenemos Nuestro primer Punto de break Y lo desperdiciamos Así Pero bueno Tenemos una Segunda bola Hay que ser ahí Súper preciso Venga A correr No me lo creo No me lo creo Que he hecho Que bueno Se ha alegrado Yoko Viste De una forma Pero Pero que he hecho Tío Me he quedado Súper parado Me he quedado Súper parado Bueno No pasa nada Si que pasa Realmente Hemos perdido Una gran oportunidad Pero no vamos a dejar Que eso Nos afecte Demasiado No vamos a dejar Que nos afecte Ha sido Ahora un buen punto También Tenemos errores No somos Súper humanos Y muy bien hecho Por parte En serio Dos iguales Ahí estamos Retándole Venga Para ti Campeón Para ti Campeón Vale Si llegaba esa Ahora si que la iba a reventar Si llegaba esa La reventaba Que Pero bueno Tío Vamos Buena Contrapié Contrapié Un poco Me la juego Un poco Vamos No ¿Qué haces Pablo? ¿Qué haces? Vale Buen sac abierto Vale Ganamos un poquito Un poquito De tiempo Y Pues nada Ahora tiene El punto de break Y exactamente Igual que nosotros Dos Bolas Y encima El mamón Pues ya veis Como resta Ya veis Como resta Me cago Ya veis Como resta Nuestro momento Era el anterior Ha agarrado Confianza El serbio Nada tío Nada Que no hay manera No hay manera Señores Bien 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 Vamos A por el segundo Vale Buena Bien Venga Vamos Uf Me he quedado Muy parado Buenísima Buenísima No Si va a llegar Uf Uf Vale Volvemos a repetir Repetimos Tengo dos bolas De Break Así que Es el momento Es que Es que Es que la dejada Ha sido lamentable Pablo Iba en carrera Si me ha ido Más de la cuenta Tío No he tenido el toque No he tenido el toque Tío Vamos Que mamón Tío Pues nada Nos iguala Esto Parece un Déjà Ahí estamos Seguimos en pista Partido Sigue Pablo Que pasa Tío O sea Eres tonto Buena Buena Increíble Increíble Precisión Del español En ese Punto Iguales Vamos Nos metemos Un poco En pista Y reventamos La bola Nuestro Primer Break Estamos Dentro Vamos Mejorando Con el Tiempo Dios Vamos Mejorando Con el Tiempo Amigos No Si va A llegar Venga Llega Esa Crack Llega Esta También A esa Ya no Ha llegado Por poquito Pero bueno Nos sirve Para cansarlo Y quizás Hacerle Un buen Ace Ahora Que está Más Cansado Y se Tiene Que Recuperar Que Buena Esa Que Profunda Tío Y Que Molesta No Le ha Da Mucha Fuerza A la Bola Pero En ese Paralelo Si Le ha Metido Un Poco Más De Energía Ahí Ahí está Los grandes Campeones Saben Cuando Hacer Un buen Ace Cuando Es el Momento Cuando Toca Buen golpe Buena Dejada Ahora Ahora Si que Si Y Ya está Bien Punto Punto Importante Punto Muy Importante Vamos a echarlo Vamos a echarlo Fuera Fuera Intruso Ahí está Intruso Porque El Roland Garros Es mío Tiene Que nombre Mantenemos El servicio Que era Lo importante Después Del Break Vale Le damos Como Podemos Y ahí Tenemos El golpe Ganador Si señor Vaya globito Que nos ha hecho Novak Hemos podido darle Con un cortado Para asegurar Podríamos haber hecho Un gran willy Pero Llegábamos mejor A la bola Para poder Darnos la vuelta Y no ha hecho No ha sido necesario El gran willy Ya En otro momento Haremos Floire Flo Floire ¿Eh? No me sale la palabra Floireturas Flo Flor Florituras ¿No? Florituras Pues ya En otro momento En otro momento Bien esa Vale Relax Muy bien Pablo Muy bien Está reventado Está reventado Vamos a por el Vale Segundo saque ¿Podremos Aprovecharlo? No Buen ángulo Y buen contrapié Ha cambiado ¿Eh? Ha cambiado No juega Siempre igual Y también Falla Uf Madre mía Nada La ha visto Estupendamente ¿Eh? Que se iba afuera Yo Me he acojonado Un poquito Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Bien Que corra Que siga Moviéndose Angulito Que siga Que siga Venga Llega esa Otro punto Muy importante Seguimos Seguimos ahí Buscando El revés Bien Bien Pues lo tenemos Más controlado 5-3 Servimos Para ganar Vamos ahí Un poquito El efecto El golpe Que quería Que buena Que buena Bien Bien El saque Que mamón Buen ángulo Ahí Fácil La bola Tenía mucha altura Bien 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 Vamos a buscar El liftado De saque Por sorprender Un poco Eso ha sido Línea No me lo creo Tío No me lo creo De verdad La tenía huevo Para hacerle una Dejada Después de Que haya tocado La cinta Un golpe Pero es que Es que No la pillo bien Tío Me cago en todo No lo pillo bien No pillo bien Tío Para hacer la dejada No pillo bien La sincronización Creo que va a caer antes Y al final Tarda mucho más En En llegar la bola Tío Me ha pasado ya Unas cuantas veces Vale Madre mía A punto le doy la cabeza Al pobre Bien Bien Venga Lo tenemos Vamos a Sacar un poquito Más desde el centro Más que nada Por si nos hace Justamente eso El típico Resto ganador Que hace tiempo Que no nos hace Ninguno Pero bueno Que sobra Con ese Revés Nada tío Pablo De verdad Muy lento La subida Muy Malditamente lenta La subida Tenías que haber He hecho esto No lo duda No es un gran globo Por suerte Al menos de momento Pero ya lo está Practicando O sea que Bien A llegar Uf Intentamos sorprender Y sorprendemos Una mierda Lo que vendría siendo Una Pacota Eso si El con el Maldito resto Chaval Es que mira Mira como Mira como resta El colega Es demencial Y ahora me suben La red Vale Vamos Bien 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 Ahí lo tenemos Ventaja Ahora animan a Djokovic Ya que va perdiendo Un poco Este set Pero espero que me animen Un poquito más A mí Que tengo que remontar Y ojo que no está fácil La remontada Buena Y buena A seguir luchando Gente A seguir Luchando Amigos Tiempo de partido 48 Minutacos La ropa La ropa No nos cambiamos Los calcetines Llenito De arcilla Pista Restaurada Hay que parar la bola Ahí un poco Vamos Ni de coña Ni de coña Chaval Se ha movido bien En red Lástima tío No nos va a salir El banana shot Pero Ya saldrá Vale Bien Falló Corre 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 Buena Buenísima Y bien Bien Buena subida Lo tenía muy complicado Yo voy para meter El paralelo Así que me la he jugado Todo o nada Bueno Todo o nada Tampoco Y va Podía Podía jugar agresivo Así que guay Ya tenemos la primera La rotura Gente La mentalidad Ha bajado En cuanto Al servio Nos invertimos Un poco Ha entrado 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 Esa bola Ha sido dentro Si señor Y ese revés No sale muy bien No nos salen bien Las dejadas Vamos a probar Otra vez Y ahí lo tenemos Y ahí Lo tenemos Igual no se esperaba Esa A la derecha Intento cambiar Un poquito Venga Venga el angulito Vamos Para un lado Para otro Terminamos de subir Vale Bien Bien He estado a esto A hacer una dejada Gente Vamos con un liftado Para atrás Para atrás Para atrás Nada tío Estaba en zona En el charco En el fango Estaba No estaba ni arriba Ni abajo No me ha dado tiempo A recuperarme Buen golpe Profundo Y ahora si Nada tío Que no me sale la dejada Me cago en todo De todas formas La ha visto venir bien Djokovic Buena esa Que mamo Vale Muy lento el golpe Pablo Muy, 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 muy Lento el golpe Se invierte Pues a correr Se invierte de nuevo Nada Muy mal Pablo Muy pero que muy mal Increíble 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 Como hemos podido Salvar la bola Vale Hemos sido agresivos Hemos sido agresivos También en el saque Podíamos ser agresivos Teníamos la ventaja Djokovic Imagino que quería poner Al menos ese punto En juego La mejor forma De poner un punto En juego Lógicamente Es no haciendo Un pedazo De paralelo Se nos ha ido Por muy poco Se nos ha ido Por muy poquito Bien Bien Y bien Vámonos Quince Iguales Ni de coña Nos ha costado Trabajo El resto Y esos Pocos segundos Nos han costado El punto Y aquí La decisión Bueno Cuarenta Quince Parece que recupera Confianza Novak A tirarla al cuerpo Una dejada Con los pies estáticos Y encima Detrás de la línea De fondo Y que encima Tardamos En visualizar Nada tío Que mamón Que mamón Ojo Ojo Que está ahí Que Djokovic Está ahí Que no se ha ido Que sigue estando Y como ha recuperado El punto O como lo hemos perdido Nosotros Pero claro Este paralelo Igual debería haber sido Con más Fuerza Eso es lo que necesitaba Yo escuchar Eso es lo que yo necesitaba Escuchar Cojones Ahí está Algo que en 2020 Pues ya sabéis Que va a costar Que va a costar Más Escuchar Ese vamos Rafa Oh oh Bien Va a llegar Es que no hago bien Los paralelos Tío No hago bien Los paralelos Pues nada Nos iguala Dos iguales No pasa nada Seguimos 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 ahí Poquito a poquito Poquito a poquito Profundísima Madre mía Se queda el juego así Pillado porque Procesa Si entra o no O sea Siempre que se ha pillado Que no ha entrado Buen golpe Buen golpe Pero No lo suficiente Y una red ahí Pedimos disculpas Por supuesto Hemos tenido fortuna La misma fortuna Que tuvo Djokovic Este golpe Debería haber sido Más decisivo Y aquí la he intentado Poner tan baja Que Que he tenido Toda la suerte La verdad Pero bueno Tenemos tres bolas De break Parece esto Otro de Ala Pocañote Vale 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 Eso Sube Sube Buena Joder Que mamón Le da muy Muy decidido Le da muy decidido Vale 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 Vamos Ahí el error Volvemos a romper Va a llegar Va a llegar Una dejada Ahora sí Y ahí Y ahí ya no llega Ahí ya no llega Al principio del partido A esa habría llegado Pero Entre que lo hemos movido Y ha llegado forzado A la otra De fondo Que siempre Que siempre resta bastante bien Aunque sea el centro Volvemos Lo hemos echado bastante Lo hemos echado bastante Lo hemos echado bastante al pasillo Y más al pasillo Que se va a ir Castigado Bien Bien Hemos conservado el break Pero estaría genial Ahí nos indica el juez de línea Que ha entrado Que ha sido línea por fuera Y Tenemos que conservar Nuestro servicio Por supuesto Pero a ver Que si hacemos otro break Mejor que mejor Nada me gustaría más Que hacer una puntuación simétrica La verdad Que buena línea también LOL Vale Que está pasando aquí Porque No sé que ha pasado De verdad Aquí me han fallado los controles He apuntado dos veces A la izquierda Y medio del centro No suele pasar en este juego Con lo cual No le doy la mayor importancia Pero Fastidiar Me ha fastidiado Bien ahí el contrapié Guau Pedazo de contrapié No se lo esperaba Le he echado muchas alas derechas Y Y no se lo ha esperado Buena y profunda Subimos Se le queda en la red Vámonos De todas formas Nos acercamos Por si tiene otra vez Suerte Vale Tranquilidad Hacemos que corra Y ya no llegas Ya no llegas a esa Ya no llegas a esa Y conseguimos romper 5-2 Ahora A definir Buena Vámonos Vámonos Madre mía El juez de línea El centro Se ha asustado Se ha acojonado Chaval Míralo Como se agacha Pues al público Que va a la bola Sí señor Sí señor Y ahí lo tenemos Buena Buena pero Insuficiente Lógicamente No somos No somos Ah lástima Lástima Intentamos sorprender Esta vez Con el saque A la T Ahí está Nada tío No la ha tirado Al cuerpo Bueno Pero luego Hace eso Pero luego Hace eso Chaval Buena Buenísima Bueno Pues ahí lo tenemos 0-6 2-6 6-3 6-2 Y ahora es cuando Debería venirse El 6-0 O Quizás Perdemos Pero Vamos a intentarlo Ganar Por supuesto 1 hora Y 3 minutos 1 hora Y 3 minutos Vamos a ello Ni de coña Muy buena Ahí Muy bien colocada Buena profundidad La bola Buena precisión Esta vez Buen toque Buen toque Vale Bien ahí Fácil Tranquilo Tranquilo Fiera Vale 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 Mejor Mejor No le vacilo Ni de coña Mejor no le vacilo Porque se enfada Y empieza A meter Todas Vale 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 Que corra Que corra Que corra Y se canse A ver si hace Un peor Sake Se me las tira Toda al revés Tío Bueno Vaya golpe Malo Pero le estamos Haciendo correr Le estamos Haciendo correr Y fallar Avantage Nadal Menos mal Menos mal Menos mal Buen ángulo Muy buen ángulo Pues comenzamos rompiendo No hay nada mejor Que empezar el partido Rompiendo El servicio Del contrario E ir moviéndolo Bien Bien ángulo Fácil Me deja la bola ahí En mitad de la En mitad de la Pista Nada Nada Sé por qué Creía que iba a cubrir Un poco más El paralelo Pero No ha sido posible Pillarle el contrapié Creía que iba a llegar A esa Djokovic Vamos a jugar un poquito Con el efecto También Vamos a ir parando La bola A ver si llegamos Seguimos 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 Al revés Esa entra Me ha intentado hacer el contrapié Estoy atento a todo Crack Ahora yo sí que te hago el contrapié Y pilla Y pilla esa Hemos dado la vuelta Le hemos dado la vuelta Hay defensivo a tope Hay defensivo a tope Sí señor Me encanta el polvillo Cuando uno se desliza Como mola Vamos Rafa Vamos Vale vale Buenísima Lástima Esa dejadita Tú no llegas Quince iguales No me lo creo No he llegado por poquito Tío Creía que llegaba Lo típico Tío Lo típico Que me pasa en tenis Algunas veces Lo típico Que crees que vas a llegar De sobra Y no corres tanto Y luego ves que no llegas Tío No sé si os ha pasado O algo Pero me cago En panini Tío Vamos Bueno se invierte Y no hay nada que hacer Está reventadísimo Tenemos que seguir así Tenemos que aprovechar Va 40-15 Pero está Cansado 31 contrapié Nosotros sí que lo Hacemos bien Y ahí ya está Está reventado Está reventado Se le nota Buenísima Me ha pillado Me ha pillado Pues nada Por desgracia Por desgracia Gana su servicio Bueno Pablo Estás Lento No Lo siguiente Vamos a seguir Definiendo Vamos a seguir Definiendo Nuestro servicio Ganándolo Y si hay que subir De vez en cuando Se sube Otra vez La red Tío Un mal golpe Nada tío Bueno pues Volvemos a los break Me cago en todo lo que hable Bien Primer error Y el ace Que necesitábamos El ace Que se necesitaba Ya está Se nos ha ido Un poquito Vale Perfecto Salvamos las bolas De rotura Y seguimos arriba En el marcador 3-1 Y vamos a ver si No consigue mejorar Djokovic Ha hecho ahí un buen saque Liftado No esperado Y me lo he comido Toma Come tú también Que hay para todos Vaya golpe Malo Llegamos a todo Estamos más frescos que nunca Pero a esa ya no llegamos Me cago en todo Devolvérsela Al revés No ha sido una muy buena idea Va tío No hay nada que hacer Tampoco ahí Vale vale Está muy abierto No ha sido un buen golpe Venga a correr Que vamos Bueno Sigue conservándolo Nosotros nos preocupamos Por el nuestro Buen golpe Buen golpe Bien Se ha volado a la esquina Profunda Tío Ha sido muy buena Y ese ángulo Increíble Bolea de aproximación Se nota muy mal Bolear No Mira Me cago en su prima Otra vez con la pal Es que le daba Tío Pero Me cago en su prima Chaval Vaya suerte Está teniendo Vaya suerte Está teniendo Parece Dominic Team En el Open de Australia Creo que fue en el Open de Australia Cuando se enfrentó contra Nadal Y dio 200 redes Fue allí Porque no No me acuerdo He leído Venga Vámonos Que también es verdad Que Dominic Team Estaba jugando un nivel Nunca antes visto Al menos para mi gusto Vale Bien 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 Que él corra también Que él corra también Ahí está Como hemos podido llegar Y como no ha querido Apretar Djokovic Y asegurar El golpe Creyendo que no íbamos a llegar Esa dejada Bueno pues No ha sido mala Y el paralelo Ha sido muy bueno Nos indica también Que ha entrado Que era claro Pero ya sabéis Que el juez de línea Pues suele Indicarlo En este juego Al menos En otros Pues No La pollita Siempre tiene que salir Vamos a ello Buen golpe También buen golpe Vamos Bueno me hace el paralelo Dentro Y yo lo flipo Habéis visto El circulito Que ha hecho El girito Que ha hecho Ahí Djokovic A ver si lo podemos Ver Mira 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 No se lo esperaba El golpe Y bueno Obviamente El golpe Realizado Ha sido bastante Efectivo Por la sorpresa Ocasionada Joder Pablo Eres Malísimo Al menos Bueno Se ha intentado ¿No? Se ha intentado Venga va Bien No hemos hecho Todavía ningún Ace En el iguales Ya está fácil Ojo Vale vale Digo Ostras chaval Que llega también Le ha pegado Sin fuerza Estaba cansadete Ni de coña Tío Ahí hay que hacer Un golpe demasiado Bueno tío Para que A Novak le cueste Más Pillarla Y Busca el contrapié No lo he conseguido Vale otra vez Fuera Se le queda en la red Bien Fácil Mierda Demasiado 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 Me he echado Buen resto Muy buen resto Muy buen resto Vámonos Y el servicio También era muy bueno Para echarme Al pasillo Y bueno Eso Buenísima Nada Bueno pues Han en el servicio Coraje Si llega a todo Si llega a todo Bien Bien Tenemos que haber metido El primer golpe Pero bueno Venga A cagar Fuera otra vez Está muy Muy atento Djokovic Que ha sido Fuera Le ha dado Ahí la dejadita Que no llega Bien Bien Y seguimos Cansándolo Nadal Men 5 A 3 Muy lento Ahí los pies Ahora Encontrando El momento Oportuno Toma esta Buena 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 Se me ha ido ahí Un poquito A mi la olla No pasa Nada Lo hacemos Bueno Pablo Es tonto Buena Buena Ahora si Ahora si Va a llegar Bueno Intento el contrapié Pero Me lo hacen a mi Me cago en panini Chaval Quiero 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 jugar un poquito Gente Quiero jugar un poquito Y hacer a lo mejor No no Pablo No hagas eso Bueno Quiero hacer un poquito Un poquito De Ya sabéis ¿No? De puntos Que sean Guapetes ¿No? De florituras A ver si sale Un gran Willy O algo ¿No? Bien Estamos dominando Muchísimo más El partido Claramente Yo ya estoy con la confianza De ganar los partidos Cuando yo quiera O sea Y con la capacidad De hacer una dejada Buena Pablo Buena Buen globo Ahí Vámonos El cansancio Asimilla en Djokovic Ese paralelo Para nada Ha sido bueno Para nada Porque No le hemos pillado Contrapié No ha dado tiempo De pillarle De hecho Con lo cual Ha sido bastante Bastante malillo Pero bueno El grito de nadal Vamos Vamos a ver si me sale Lo que quiero hacer Uh Vamos a apretar aquí Qué buena Qué mamón Cómo angula Dios Cómo angula No se espera el globo Yo tampoco Yo tampoco Vale 5-4 Vamos a terminar ya Dios Se me va afuera Joder Pablo Es que Esos golpes Tío Nada Que voy a perder Me cago en panini No lo estoy haciendo queriendo Esos golpes Son malísimos Tío Venga va Vamos 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 Adiós Bien 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 Buena No falles ahora Eh Ahí lo tenemos Lo hemos cansado Me cago en la red Quién me sube La red Venga va Lo que hace el miedo Igualamos Dios 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 Se va al fondo Amigos Y ya sabéis lo que toca Ja ja Ya sabéis lo que toca La dejadita Está el pobre Reventado Y ya está Y me iguala Ahí Muy bien hecho Como me he acercado A la red Como ha hecho Luego el liftado Con altura Para no poder Bolear bien Joder Pablo Estamos en la zona De la muerte Tío Nada No me lo creo No me lo creo Tío No me lo creo Bueno hay más partidos Gente Hay más partidos Tenemos que romper O jugar el tiebreak Y eso me pasa Por tonto Pero bueno Es un partido Que iba a ser largo No pasa nada Por alargarlo Un poquito más Y si Eh Lo he alargado Un poquito Queriendo hacer Alguna cosilla En vez de Terminarlo Bien Venga Va 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 Partido Bastante largo Fua Vamos Hay los errores Más notorios Debido también A La duración Del partido Bueno ahí Llegamos 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 Y Y nada Chaval Y nada Buena Buena Ahí Esta vez sí Golpeando fuerte En la volea Vale Dos puntos de break Gente No se lo espera Bueno No se lo espera Yo tampoco Bien Bien El contra Pie Vámonos Vámonos Se lleva las manos A la cabeza Diciendo Que ha pasado Como ha metido Esa Vamos a ello Ahí está No podía hacer ahí Yo como he hecho Un paralelo Tío Era prácticamente Imposible Así que nos Adelantamos bien Y nos Engaña Vale 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 Menos subir Pablo Menos subir ¿Eh? Menos subir Y más Quizás que suba Él Vale Pablo Si te mueves Antes de ver La pelota Donde va Pues igual Tienes un problema Y si gente Voy a llegar al tiebreak Creo yo Que voy a llegar al tiebreak Que hay algunos puntos Que no me estoy dejando Bien Pero es que esto Se merece un tiebreak Esto se merece Esto se merece Un tiebreak Se lo merecía Amigos Se lo merecía Tiebreak A7 Podría haber puesto Un super tiebreak O algo Buena 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 Cambiamos ahí Un poco Y le pillamos El contrapié El primero Nuestro Nadal Muy buena Muy buena No me lo creo No me lo creo Que golpe ha sido Ese tío Era un golpe claro Que golpe ha sido Eso Por dios Que golpe ha sido Ese tío Que golpe Más malo Por favor Que golpe Más malo Por favor Venga Va Buena Nada tío Es que Es que Es que Es que De verdad Es que De verdad Muy complicado Ni me invierto Chaval Está Está jugando Raro Djokovic Está jugando Super raro No No, no, no ¿Qué haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pablo Eres subnormal ¿Qué cojones? Cinco puntos de partido Tío, tío Es que eres tonto ¿Qué pasa? No, 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 please, 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 go back A tu casa No, 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 no hay forma A tu casa Madre mía Madre mía Y yo vaya maldito punto Vaya maldito punto Y como me has perdonado, también te digo Venga, más cuatro Veintiséis Mierda 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 Por subnormal Podría haber ganado el maldito set Pero no, tengo que ir a Tydex porque soy idiota Pero bueno, esto es bueno Ah, que imbécil Bueno, esto es bueno, gente Ya sabéis que Por lo general ¿Vale? El noventa y pico por ciento Una probabilidad bastante alta Más del ochenta por ciento seguro Estoy casi convencido de eso De los partidos que yo juego contra la IA Simulando un duelo Real Suelen ser siempre Justo al contrario De como termina Por ejemplo, aquí ha ganado Djokovic Entonces significa que Nadal Va a ganar Roland Garros Si obviamente Ambos se enfrentan Así que No me puedo enfadar tampoco mucho ¿No? De la tontería Pero me cago en Panini Tío, que lástima Vaya tiebreaker No tenía ganado Pero bueno, mira Ahí está guay Al menos se ha visto el tiebreak Donde me ha machacado Ha jugado como un poco más raro Si estuviéramos en la vida real Podríamos intentar Decir que Ha jugado puntos Seguros Pero también a la vez que No me lo facilitan demasiado No sé cómo explicarlo Pero Lo dicho No ha jugado Del todo arriesgando ¿No? En fin Es lo que hay Espero que os haya gustado Podemos ver las estadísticas Del partido Aquí Una hora y media de partido Una hora cuarenta de grabación Prácticamente Punto ganado 135 153 Doble falta No hemos hecho ninguna Djokovic solo una Ace Hemos hecho 5 Djokovic 1 Bueno Ahí están los golpes ganadores También Los errores no forzados 12 a 16 Puntos de break Ganados Puntos de red Como veis Djokovic ha ganado 7 de 7 Y nosotros hemos ganado 9 de 14 Algo más de la mitad Pero aún así Bastante bajo Y bueno Igual no deberíamos Haber subido tanto Pero en fin Es lo que hay Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Tenía ganas Tenía ganas De esto Fijaos como está La pista con las pisadas Y todo Tenía muchas ganas De jugar Y volver al Top Spin Porque en serio Me encanta este juego Lo disfruto un montón Joder Esta una hora y media Y que fallos Le he visto Es que Creo que este ha podido ser El gameplay Con más errores Que ha tenido el juego Y ha tenido Dos Dos errores Que creo recordar Uno que He apuntado a la izquierda Y no me ha ido Y no sé si ha habido otro Digo dos por si acaso Pero Son errores Que se pasan Por alto Bastante Por la calidad Que tiene En todos los demás aspectos En fin Muchas gracias por verlo Dejadme comentarios A ver que opináis ¿Quién creéis que va a ganar La final de Roland Garros? ¿Y quién creéis que llegará? Un saludo Y hasta más ver Adiós Gua, tío Luchado en falta Después de la mierda De la Otenistos Y el Tennis World Tour 2 Tío Madre mía Qué delicia Qué delicia Qué delicia